¿No sabes qué entrenar tu día de isquios? Prueba estos. Peso muerto rumano. Recuerda que en esta variación tienen las rodillas ligeramente semiflexionadas. En este le das mucho mayor enfoque a tus isquios. Procura que tu cabeza siempre esté alineada con tu espalda. Curl unilateral. Un ejercicio de aislamiento para este grupo muscular. En esta máquina procura que la rodilla nunca se despegue de la almohadilla. Y procura bajar casi por completo para tener un mayor rango de movimiento. Ahora vamos por uno de mis favoritos. Curl acostado. Busca mantener la tensión en tus isquios en todo momento y evita que la máquina rebote. Incluso cuando contraes, procura sostenerlo ahí unos segunditos. Se sentirá poderoso. Peso muerto unilateral. Recuerda que incluir unilaterales nos ayuda a corregir asimetrías en nuestros grupos musculares. La mano de apoyo debe ayudarte a manejar el equilibrio. En ningún momento debe ayudarte con la fuerza que ejerces para levantar la mancuerna. Ahora sí a ponerlos en práctica.